Hola gente, bienvenidos a un episodio de Sunland, un robot saltador, me lo pido, pásate por el taller. Pues vamos a continuar con la serie. Hace días que no subo la serie, no es que me haya pasado nada, es que estoy ultra mega liado, pero voy a intentar grabar un montón de capítulos, como 25 o 50, y dejaroslos por aquí, ¿no? Vamos a hablar con Ann. Hemos ido a buscar unas piezas en el último episodio, y ahora estamos por aquí, pues haciendo cositas chingonas. Don't be such a coward. Pero Renz... I'll keep looking for the spring all on my own if I have to. No turning back now. I'll come too. We're basically partners in crime. Let me be clear. I'm not turning back until I've seen that spring with my own eyes. If you can't handle that, then go home already. But, but... What will everyone say if they see me return without you? Don't be a worry for it, Gramps. I'm sure things will work out. Once the jump-bot's ready, I just know... How can you be so sure? You're a gutsy one, aren't you? Vale, pues nos vamos a por el manantial, no sé. Que todavía no ha salido nada, pero bueno. Do you think Ann's fine working on that? None of us know what we're doing. We'd only get in our way if we tried to help. We're better off getting some rest for the journey ahead. We're going to be aimlessly wandering through the southern... Don't worry. I lived in the south 30 years ago. So I at least know the general lay of the land there. Ah, 30 years ago. You mean, back when the Peachy still inhabited the area? That would be about the time the Royal Army wiped them all out, wouldn't it? Yeah, about that time. Such a tragedy. That made my list of the top ten most foolish things humanity has ever done. Foolish? But it prevented the Peachy from destroying all of Sandland with their doomsday weapon. Really? You actually believe that? The Peachy were really developing a machine that made water. What? Water? No. That... It's true, all right. The brilliant Peachy were trying to create massive quantities of water. Not just for themselves, but to share with everyone. And because the Royal Army's profits would go up in smoke if that happened, they got rid of the Peachy first. The massive explosion that happened when they were attacked was caused by the equinium they needed to make their machine work, which the Royal Army gave them, knowing what would happen. And the Royal Army used a massive Aquinium bomb to wipe out every last one of them. No. But how can this be? What about the effect, all right? The tank brigade that attacked them, who ordered the shots that set off the equinium, was me. Dios. The resulting explosion destroyed almost my entire village and everyone in my whole brigade, apart from me, the army. Thinks I died back then, too. They... they made us attack, knowing it would cause that explosion. Wait. If they knew, why would they make your tanks attack inside the blast radius? Two birds with one bomb. Our brigade never much liked Supreme Commanders. They used methods. We spoke our minds too much. Oh, well, not your fault, huh? You had no idea. Sure. You thought you were saving the world. Le engañaron, hostia. You're on me, Rau. You're on me, Rau. You're on you, Rau. You're on me, Rau. Pero entonces... Los Pichis estaban realmente desarrollando una máquina que hizo agua. La verdadera fecha aquí. Y la Armada Reyes usó una bomba enorme de Aquanium para eliminar cada uno de ellos. Es en realidad yo. ¿Qué? Guata. Guau. He alucinado, eh. Vale, vamos a ver cómo están. A ver qué hace. Podría ponerme... Del God of War. Vale, sí. Pues es un coche, tío. No. 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 ¿Qué quiere? seleccionar vehículo vale, no mejorar piezas vale, mejorado ah, me falta cero y en personalizar vehículo nada, es que vale, fuera vamos a hablar con el alcalde con el major hay algo por ahí, pero vamos a hablar con el major voy a decir al alcalde Thor vale, pues vamos a dárselo a, ¿no? fabricar vehículo vale, pues vamos a hablar con el alcalde Thor hmm vale, 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 vale vale, me falta aceite vegetal me falta el aceite vegetal a lo mejor aquí a ver un momento, ¿eh? pues nada, tú vamos a ayudar al chico este vamos a ayudar al chico este vale 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 vamos a intentar encontrar el mercader perdido porque necesito aceite vegetal y no sé dónde se consigue, la verdad me falta aceite vegetal no he pensado no he pensado nada, escama de velociraptor no he pensado no he pensado no he pensado no, 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 no Gracias hombre Informa Hades Tampoco se ha ido muy lejos ¿Y dónde puedo conseguir yo el aceite vegetal? Es que no me dice Donde Se encuentra en tiendas de artículos y talleres Vale pues tiendas de artículos y talleres No hay más Hay que buscarla en una tienda O taller claro Informemos a Hades Vale dime por favor ¿Qué tienes? No tío aceite vegetal quiero Aceite vegetal Aceite vegetal Mi chica Mi chica bonita Venga Me voy a hacer mi robot saltador Me voy a hacer mi robot saltador Vale y ahora creo que puedo fabricar un robot saltador Está un poco feo pero Hostia me falta pasta Voy a ver si puedo vender algo Y si no vamos a tener que ir a derrotar gente Y si no vamos a decir Vale yo creo que ya está Vamos a ver si nos sale Si necesito fabricar un vehículo tía Pero no me dejas Me lo pones complicado Vamos Hostia le puedo llamar Kangaroo Que es el truco del Grand Theft Auto San Andreas Para saltar Pues ya lo tenemos No puedo creer que realmente lo hiciste ¿Qué estás hablando? ¿No pensaste que ella podía? Seré honesto Tengo mis dudas Deberías tener un buen mentor No mentor para mí Estoy completamente self-taught Solo tomé lo que podía aquí Pero siempre hay mucho que me tinkeran con Increíble En cualquier caso Esto debería permitir que nos descanse Paso el ejército ¿Qué? 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 Vale Explora la colonia del sur Vale Supongo que ahora tengo Bueno ahora puedo pedir un vehículo Y supongo que tengo varias misiones Bueno pues esto Bueno pues esto nos acertaremos en un nuevo episodio Ya hemos podido construir nuestro robot saltador Tenía muchas ganas de construirlo Y continuaremos con Sunland Porque esta serie me está fascinando Y me está pareciendo increíblemente espectacular Así que chicos Darle al botón de like Suscribiros y activar la campanita Para completar este pedazo de videojuego Canal secundario oficial Lo tenéis en la descripción Directos viernes, sábado y domingo Y noticias de videojuegos De lunes a viernes Que es espectacular Y nos vemos como siempre En un nuevo video Aquí en el canal Muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima chicos Chao ¡Suscríbete al canal!